Unos charros arreando el bovino, y uno más montado en su bestia, esperando que se le ponga de modo pa' tirarle su pial. Así nos divertimos, unos dicen que estamos locos, pero yo digo, bendita locura. 12 equipos de diferentes municipios de Jalisco y uno de Estados Unidos se preparan para la gran competencia de Piales Corberos. No te pierdas este sábado 13 de agosto a la 1.30 de la tarde, la espectacular competencia de Piales Corberos. Los charros practican ya sus piales, pa' sorprender a la afición. Participan los equipos de Autlán, Juchitlán, Casimiro Castillo, Cuautitlán, Villa Purificación, Unión de Tula, El Grullo, La Huerta, y por primera vez, desde Miraloma, California, viaja el equipo La Huertita. Habrá música de tambora y mucho que tomar, no te lo pierdas. El premio al primer lugar será un flamante remolque. Sábado 13 de agosto en la Plaza de Toros de La Huerta, en el marco de las fiestas de las Paseadoras La Huerta 2016, el honorable ayuntamiento invita. La Huerta, 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 la